Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Let's Play, I'll get enough time en español, sin entender que si continuamos, no voy a hacer glitch porque no puedo, siempre fallo, voy a jugar como pueda, ok, eso es lo que voy a hacer, se, oh, te vas, oh, lo sabía, se vea que algún día dejarías el bosque, algún día Daniel, ¿por qué? que eres diferente de mí y de mis amigos, pero está bien, porque seremos amigos para siempre, ¿verdad? Quiero que tengas esta ocarina, por favor, cuídala Y recibimos la ocarina de la asada Bien, de parte de Saria, es un recuerdo de ella, es como nuestra novia, pero ya no la queremos porque es verde Nos explican cómo usarlo, igual que todos los ítems, ya saben, nos pueden poner en C, se puede tocar con los botones C, el botón A, y se puede cambiar el tono utilizando el joystick Aunque las canciones del juego nunca necesitan el joystick En este momento, como no usamos ninguna canción, podemos usar la ocarina para hacer cualquier canción que queramos Podríamos tocar infinitamente y sería genial Pero, creo que sería mejor dejarlo así, porque no me hace ninguna novia, de todos modos Entonces, bien Ok, adiós Y valen corriendo como idiota Y está como que, ¿por qué ese tipo es tan idiota? ¿Y por qué me pone tan caliente? Sí, lo que sí debe estar pensando ya, estoy seguro Mientras, ah, sí, sí Ok, vamos a... ¿Qué sigue? Bueno, esa fue mi silla, perdón Y salimos, finalmente, del bosque, de los mocos Y llegamos al campo de Hyrule, yeah Al fin de aventura comienza Estaba de noche hace poco, ¿por qué de repente aquí fuera este, sí? Bueno, supongo que es porque estaba dentro de un bosque Ok Yep ¡Vamos a la aventura! ¿Qué? Mentira, no podrás ir a la aventura Daniel, mira aquí arriba Parece que el tiempo, finalmente, ha llegado Para que comiences tu aventura Te encontrarás muchas dificultades adelante Este es tu destino No te sientas, algo así como que No te sientas decanado No te preocupes Incluso durante los momentos más duros Ve heterosexualmente hacia el castillo de Hyrule Ahí conocerás a la princesa Zelda Si te pierdes y no sabes qué camino tomar Mira en el mapa Ahí están las áreas que ya exploraste en el mapa Presiona Start para verlo Esto ya lo debiste haber hecho en el En el templo anterior Si no lo hiciste, eres un idiota Ajá ¿Ya puedo oírme? Por favor, por favor ¿No? Ah, ¿entendiste todo? Sí Siempre fíjense en la última pregunta Porque son trampas que se lo conoces Para poder Para hacernos escuchar todo de nuevo Ok, nos vemos la próxima Y se va Nos pudiste verlo, Ray A Darker le diste Ray ¿Por qué a mí no? Entonces ahora, nada más Miramos para el otro lado Y caminamos para atrás Aunque no me crean caminar para atrás en este juego Así que no vaya más rápido Así que eso vamos a hacer Ok, ven ahí en el mapa Hay un pequeño error con el melador No se pueden ver las puertas en el mapa Pero... ¿A quién le importa? Igual se ve bien Aquí vamos directo hacia... Creo que es el río Ok, ya estamos cerca Del castillo de Hyrule Pero antes de ir ahí Bueno, ahí vamos a ir Porque hay otra cosa que podría hacer antes Pero... Eh, me vale madre Pero voy a hacer esto Y llenar los 10 minutos con historia Ok, ¿por dónde estoy? Ven, y todavía no está Apenas está atardeciendo Mucha gente no llega Cuando viene corriendo Pero es porque vienen corriendo Tendrían que ir viendo hacia atrás Es mucho más rápido Lógica de Nintendo Supongo Bien, entramos a esta primera casa Aquí hay muchas cosas Que podríamos romper Pero no importa Porque son solo rupias Aquí lo que... Esto es lo que importa Hay una pequeña escúltula Dorada Dorada Yeah Bien, lo primero que hay que hacer Es hablar con esta niña Aquí Ey Estas ropas Son diferentes Tú no eres de por aquí ¿Eh? Hmm Hmm ¿Eres un niño de la asaya? Tú eres un niño hada del bosque Mi nombre es Malon Vivo de un rancho Mi papá vino aquí al castillo Dejar alguna leche Y no ha regresado todavía Hmm Ok Ella trabaja en el rancho de Mario y Luigi El rancho Lom Lom Hmm El castillo de Hyrule Hmm Veo a un boludo ahí arriba de un árbol Bueno, va a ser la vida imposible Simplemente se acercan y... What? Y Daniel Este camino Tengo que hacer una voz de búho Este camino La princesa del castillo La princesa está dentro del castillo aquí adelante Ten cuidado que no seas atrapado por los guardias Oh, oh, oh En estas tierras El tiempo fluye normalmente Ok, el tiempo se detiene cuando están en un pueblo Y pasa normal cuando están afuera Por ejemplo, en el castillo es afuera del pueblo Entonces, pues el tiempo aquí pasa normal Dentro del pueblo pasaría Estaría quieto siempre Entonces, es horrible ¿Quieres escuchar todo esto de nuevo? No Pongan atención a una última pregunta Porque se nos van a encontrar repitiendo una y otra vez Estos textos Y es bien molesto Así que bien, continuemos Bien Antes de que algo más pase Hay que venir y Poing Tenemos una escultura Wait Matala Ah, tengo problemas con el control No sé qué será Pero igual Ya tenemos otra escultura dorada ¿Para qué sirven? Y es que a veces siento que Y aparte cuesta ser que Ah, es como si esta cosa fuera Demasiado sensible ¿Me entienden? No, no puedo hacer que camine lento No, bueno, no importa Lo que tienen que hacer es llegar hasta el castillo de Hyrule Pero el problema es que hay como una trampa Y esto es difícil Tienen que quedar justo en el centro Porque si no se cae el link Y es molesto Ok, una vez están subiendo Ah, asegúrense que los atrapen la primera vez Esas son piedras que no están ahora Más adelante van a ser más útiles Pero ahora no Esto es una cosa bien chiva Que casi no se ve Casi ese ave Ese efecto 3D Que usan para hacer varias cosas ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa, Navi? Ah ¿Qué tiene? Hmm Dale ahora Bueno, simplemente acérquense Y que los atrape un guardia ¡Eh! ¡Detente ahí, niño, estúpido! ¡Oh, oh, oh! Muy bien, eh Y nos tiran afuera Si nos tiran Nos agarran desde arriba del puente Y nos avientan de cabeza Y ya han muerto muchos niños Por eso es que solo estamos Malón y yo ¡Oh! Hablando de Malón Hola, nenita ¿Vas al castillo? Niño Hada ¿Podrías buscar a mi papá? ¡Claro que sí, niña Hada! Digo, Malón Me encantas Hmm Eh Seguro se debe haber quedado dormido En algún lugar dentro del castillo ¿Qué clase de adulto es ese? Jeje Hmm Bueno Eh Si lo buscas Te daré esto Lo he estado incubando Este huevo Muy cuidadosamente Jeje What? Tienes un huevo extraño Huele un poco extraño No sabes dónde he estado Jeje Ok, eso es Y sí Y lo puedes colocar en los lugares estos Para incubarlo Entonces lo que hay que hacer es Aquí Aquí hay objetos temporales Aquí En esa zona donde está el huevo Y pues Este huevo lo vamos a reemplazar Con otro ítem más adelante Que de hecho no tiene ningún sentido Entonces Yo me voy, nenita Nos vemos después, Malón Te quiero Moac, moac, moac Ahora vamos hacia allá Tiene que pasar un día entero Antes de que este huevo Ah, bueno Bueno, supongo que era hasta el amanecer No un día entero Entonces ya está un día entero Me salió todo Todo bien sincronizado Entonces Con este pollo Vamos a hacer algo interesante No es un pollo, de hecho Es un cucú Es un coco Con cuidado Aquí no Eviten que los guardias lo vean Sigan esta ruta De vez en cuando los encuentran No se preocupen Esto es difícil Créanme que es difícil Ahora Ahí está el camino principal O sea, no puedo creer que no vean a Link Jorreteando aquí como idiota Hasta está gritando el huevo No viene nadie Ok, aquí no vayan por la entrada Vayan por aquí Estas piedritas Hay que ver atrás de estas cositas Que ven el futuro No es que ven el futuro No dan consejos o algo Así que En Ocarina of Time De 3D Creo que sí lo hacen Ok, ahora no vayan por el caminito Porque ya hay guardias Tienen que ir por el agua Ahí lo van a ver No sé, adelante Ahí están Vean a la par de la puerta Los idiotas Y por este camino Hay algunas cuantas rupias Y eso es todo Una gran cosa Pero bien Eso es todo Eso es todo Estamos muy bien Suban por aquí en esta esquina Porque me van hacia adelante Hay donde Y hay incluso una rupia azul Pero no quiero Súbeme que Bueno, hay una reja Entonces aquí Del otro lado Podríamos tirarnos Y agarrar unas cuantas Más rupias Pero que no importa Y aquí está Mario El papá de Malone Tiene un collarcito De Bowser Estos manos son feísimas Ok, bien importante Lo que hay que hacer Es hablar con él Y usar el coco ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No puedo una persona Echarse una siesta Por aquí Qué madres Ya vamos con él Un poco más Y dice Hola ¿Y quién eres tú? Sí Yo soy Mario El dueño Del rancho Long Long Vine al castillo A dejar un poco de leche Pero me senté un rato aquí Y descansé Y pues creo que me quedé dormido Neh, hace como tres días ¿Qué? Malone está buscando por mí Durante tres días I'm going to catch it from here now O sea, algo así como que Me va a hacer pedazo Me va a regañar Me va a matar Largué Dejé a Malone atrás Esperando por mí Y me estuve como tres días dormido ¿Qué clase de asco de padre soy? ¡Oh! ¡Qué vaca estirada! ¡Oh! Y se va llorando Va corriendo Ese tipo es raro Es Mario ¿Qué esperaba? Bien Ahora, allí Estamos Aquí están las cajas de leche Esa cosa no es una vaca Es un toro What the heck O sea Me estás diciendo De que esta no es What La gente en Hyrule Tiene necesidades especiales Recuerda eso Agárrala Agárrala wey Wey Ahora le empujan Le empujan Le empujan Y eso es Yeah Ok, una vez ya le empujaron Todo a un lado La agarran otra vez Y la empujan Hasta que llegue el agua No llegan al agua Ahí abajo hay una grada Entonces Tienen que llegar hasta esa grada Y eso es todo Por aquí Ya está Vamos a hacer el otro lado Y ahí va Es un poco lento Es un poco lento hacer esto Y se lo van a encontrar Muchas veces En distintos Asmorras ¿Me entienden? En los hieles En cosas Cada rato hay que empujar Sus pies Pero creo que es parte De la experiencia Jugar Zelda Aunque a veces Es molesto O sea Muchas personas Defienden absolutamente Todos los detalles De un juego Pero yo creo que No debería ser así Vamos para allá Llegamos Ahora se agachan Y van Pues la pantalla Se puso así por el sol Hay un zancudo Picándome No sé si lo maté Creo que no Creo que es mi ropa Bien Ahora tenemos Los jardines del castillo Aquí 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 Y nada Y nada Aquí Aquí Esta es la puerta Que nos lleva Al otro lado Nadie se fijaron Que había una puerta Allí arriba Bien Es esta Bien Pero saben que Creo que ya me pasé de tiempo Ya pasaron 15 minutos Casi Así que nos vemos La próxima Let's play Chau Adiós